Invasión del amor de Dios. Un millón de obreros. Ya es una realidad. El sábado 5 de marzo, presentación oficial. En San Fernando, Entre Ríos 1362. 9.30 horas. Desayuno para pastores y obreros. Entrenamiento con todo el material necesario. Instructivo. Calendario. Además, compartiremos testimonios de lo que Dios está haciendo en Argentina y alrededor del mundo. Informes a los teléfonos 11 20 05 95 25. U11 62 67 69 24. Entrada gratuita. Los esperamos. Invita Iglesia Rey de las Naciones.